¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gearbox! ¡Aplausos! Estamos listos para iniciar el partido, para realizar la presentación de los jugadores. Verónica, cancha uno, por favor. Verónica, cancha uno, por favor. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marcador. Gracias. 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 Gearbox. Gracias. 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 Ya de dentro. Inclusive estamos. este. trabajando en una cámara. Aérea. También. dice. Álvaro Alvarado. saludos desde Obregón. Sonora. Claro que sí está. Obregón. mandamos allá. que saludo. Muchos saludo. allá también. México. California. Mazatlán. Claro que sí. Paral. Chico. Y vemos. marcador. 8.11. Vamos a ver si les alcanza Para retomar y poder cerrar Ese segundo set Luis Ángel Pérez Molina Dice a cómo están dando la cheve ¿Cómo la ven? Ahorita le contestamos a mi querido Luis Ángel No sé, pero va a ser muy barato Porque aquí todos le están pegando con singular alegría O no sé si será por Damos, pero un calor, la gente no se va Están aquí soltando en una sombra Pero todo el mundo está caliente Dicen Orberto Rivera Saludos para todos los campeones del frontón Villa Serena En Tuxtla, Veracruz Claro que sí está Veracruz Hugo Herrera No se oye en los comentarios No, no se oye en los comentarios Escucha mi comentario Nada más, sí me están Que sí, que sí se escuchan ¿A quién le va? Mándale saludos aquí a los A los jugadores Cuéntenos alguna anécdota que han vivido aquí Este espacio está abierto precisamente para ustedes Para ustedes trabajamos Para ustedes es de quien se trata Que estamos llevando Haciendo este esfuerzo Platíquenos ¿Qué ha vivido usted este deporte? ¿Qué le gustaría ver? ¿Y cómo le gustaría verlo? Es muy importante para nosotros su comentario Una bola que se pega ¡La alcanza! Ya no le alcanzó Ya le faltó Le faltó Y bueno Dice Agel Gómez Dice saludos desde Hawái Mira hasta Un saludo hasta Hawái Ahí en Estados Unidos Dice Andrés Correa El tal Kemo Muchos saludos Dice José Luis Becerril Saludos desde la Ciudad de México ¿Cómo no? Juan Manuel Velázquez Rivera Es Braulio Hugo Herrera Siguen ahí haciendo sus comentarios Que nosotros estamos también disfrutando Juntamente con ustedes esto Ya se puso 12-9 12-9 12-9 Se acorre Es parte del Bueno Ahí vemos el duro La pelea ahí entre el Bolidito Y el Chiquis atrás Chiquis Columita Bastante jóvenes Aunque estamos viendo cuatro jóvenes No creo que suban arriba de 25 años Ninguno Son chavalones Inclusive Yo creo que A ver si le alcanza Ya no le alcanzó Bolidito Ya no le alcanzó Bolidito Y se pone bonito esto Se pone bonito esto Ya no le va a alcanzar Ya no Se me hace que Chiquis y Columita Chiquis y Columita Van a cerrar el encuentro Vamos a ver que dicen Nuestro querido Bolidito Y Betillo Dice aquí Eduardo Castillo Saludos desde Desde Amecameca Pues saludos hasta allá Juan Colín Dice Lo seguimos desde Harvard Illinois Saludos hasta Harvard Illinois Para que vean Donde Escuchan Dice aquí Julio Gerardo Hernández Luis de Mezquital Que la cámara Para el público De aquí De Nueva York Juan Pablo González Saludos Desde el Puerto Garocho Claro que sí Claro que sí Gracias Porque se toma Un momento De su apreciado tiempo De su valioso tiempo Para hacernos un comentario Lo valoramos bastante Bolidito Ya se pegaron los dos A ver si no Ya no le va a alcanzar Buena bola Buena bola Ya no le alcanzó 10-13 Ya no le alcanzó Ahí el Chiquis Con la Con la Con el tiro Bastante rápido El Chiquis Bastante rápido Muy explosivo Y muy agresivo Tiene una pegada dura A pesar de estar chiquito Ah que duro pega Ese Chiquis Buena bola 13-9 13-9 A ver Ya tienen algo de Algo de tiempo Con este punto A ver si lo puede concretar No lo concreta Y seguramente va para arriba Mi querido Chiquis Otra vez A bolear Esa bola hasta esperar La oportunidad A poderla concretar Imagino que ahí se van a mantener Bolidito Es una bola Que no alcanza A concretar Es una bola de revés Ya se ven algo cansados A ver Una bola que parecía Algo sencilla Y no Cerca Le parecía Y sigue la bola Y no se cansan Qué bárbaro Los jugadores A ver si ahí la puede concretar No la vuelve a alcanzar Y la gente se anima A ver A ver si la puede Otra vez Otra vez No para arriba ¡Ah! La coqueta En una bola Es Fuertísima la bola Y el público se anima 11-13 11-13 11-13 Se acerca la pareja De Bolidito y Betillo 11-13 Buena bola ¡Ay! Se la devuelve De la misma manera ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Vuelve ese tiempo fuera! ¡Catorce! Ahí escucharon ahí ¡Catorce, once! Segundo, c Parece que no hay tiempo Parece que no hay tiempo Todos Y es punto para partido Es punto para partido Chiquis y Colimita A ver si les alcanza ¡Se acaba! Así es ¡Un aplauso por favor! ¡Vamos! 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 Chiquis, chiquis Chiquita Dame, dame Chiquis y Colimita Bueno, no sé Bueno, no se vayan Que todavía en las acciones Muchas felicidades Chiquis Chiquis Vente para acá Vente para que nos regales Unas Unas palabras Ahí me tienes en esta cámara Unas palabras ¿Dónde está tu pareja? ¿Dónde está tu pareja? Ahí está atrás Juego muy intenso Mi querido chiquis Oye, muchos saludes Ahí En la televisión Tienen muchas fans San Luis Potosí San Luis Potosí Punto verde ¿Cierto? De ahí el presidente del consejo Alejandro Martínez ¿No? ¿No? Gracias Aquí está Para que la gente vea También cómo está su Muy intenso El partido Es bastante ¿Qué les espera? ¿O qué crees? ¿Cómo crees que les va a ir? ¿O qué estrategias Si es que la pueden enseñar Ahora para la final? Mucho éxito Muchas gracias Muchas, muchas saludos No se vayan No se vayan Que seguimos aquí Prometiendo en vivo En directo Aquí desde la ciudad En el terreno En el contra No, de los caras finales Si usted está con la presencia Véngase Yo sé que ahí está Listo en su casa Ahí también Tráigasela por acá Todavía caben aquí Aunque estamos Bastante De esto en vivo Pero por lo pronto Nosotros seguimos aquí No se despegue De eso siento Va No se despegue No se despegue